... ¿Qué lo parió? Esta la quemó íntegro. Y vos sabés que la otra no había forma de hacerla caminado. ¿Gordo? Ah, demasiado gorda. Me dijo el hombre tan... tan gordo es la valla cabonero. ¡Gordo! 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 ¡Ah! ¡La mierda! ¡Gordo! Bueno, ahorita se quemó. Está toda chicharrada. Con suerte que salve. ¡Gordo! 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 ¡Gordo!